Enrique Peña Nieto, parte 2. En 2014, el gobierno arresta al doctor, luchador social y autodefensa, José Manuel Mireles, donde le fabricaron delitos de narcomenudeo. Y después fue obligado a presentar una denuncia en video, pidiéndole perdón al gobierno federal por sus hechos. Ese mismo año ocurre Tlatlaya, donde soldados ejecutaron a 22 personas diciendo que eran delincuentes y que ellos atacaron primero. Las autoridades detuvieron a militares y la fiscalía acusó de homicidio y alteración de la escena del crimen. Sin embargo, fueron liberados por falta de pruebas. Meses después ocurre Ayotzinapa. La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas a manos de la Policía Federal, Estatal y los Militares. Un crimen de Estado. El gobierno de Peña Nieto dio carpetazo al caso, creando la llamada Verdad Histórica, difundida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Con su recordada frase, ya me cansé. Relataba que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan. Se ha comprobado la irregularidad y falsedad de esta Verdad Histórica. El gobierno actual creó una Comisión de la Verdad prometiendo esclarecer el hecho. Hasta el momento no ha sucedido. Seguimos en el mismo año donde sale a la luz la investigación del equipo de Aristegui por el tema La Casa Blanca. Una alojosa mansión con un valor de más de 86 millones de pesos. Construida por Grupo IGA, empresa que ganó diversas licitaciones durante su mandato como presidente y como gobernador del Estado de México. A partir de ahí hubo una persecución directa a Carmen Aristegui y a su equipo. La salida de Aristegui de MBS Radio es solo un ejemplo, pero no fue la única. En su sexenio, 47 periodistas fueron asesinados. México se volvió el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Ese mismo año ocurre la segunda fuga del Chapo, de la prisión de mayor seguridad del país conocida popularmente como Almoloya. En el mismo año también ocurre la masacre de Apatzingán, cuando policías federales dispararon contra el plantón de la Fuerza Rural en Michoacán, donde 16 civiles desarmados perdieron la vida. El gobierno habló de un fuego cruzado. Ese mismo año ocurre la masacre de Tanguato, donde la CNDH respaldó que más de 40 personas perdieron la vida a manos de fuerzas federales. Un peritaje arroja ejecuciones extrajudiciales, armas sembradas y múltiples irregularidades. También este año finaliza la modernización y ampliación del hangar presidencial, para el avión presidencial, que costó casi mil millones de pesos. El año siguiente ocurre el escándalo Odebrecht. Odebrecht es una empresa de construcción con sede en Brasil, con operación en muchos países de América Latina. En 2016, ante la Corte de Nueva York, se declaró culpable de realizar sobornos millonarios a funcionarios de 12 países. México, entre ellos, reconocieron haber entregado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de contratos. El director de Pemex en ese entonces era Emilio Lozoya, quien acusa a Peña Nieto y a Luis Videgaray de recibir más de 100 millones de pesos en sobornos.